¡Vaya, tío! ¡Un percurso! Ha terminado. Nuestro antiguo enemigo ya no existe. Ten esperanza, valiente guerrero. La terrible oscuridad que llevas dentro está ahora equilibrada con una luz gloriosa. Nos volveremos a ver. No tenemos mucho tiempo. He introducido las coordenadas de nuestra aldea. Volvamos todos a casa. Pero si estamos en casa. Kiara, me temo que hay que usar el vehículo dimensional para enviar al joven Jack a un sitio donde crezca a salvo de peligros. Debe envejecer lo suficiente como para completar el destino que ha cumplido hoy. Un momento. Eres tú, quiero decir. Soy yo. Tengo que ir con él y vigilarle. Por todos los hierbajos. Esto es estar en el sitio correcto en el momento equivocado. Eh, chaval, cuídate. Ah, y confía en mí. Aléjate de los nidos de Windy en tu noveno cumpleaños, ¿vale? Lo harás. Espero haber construido bien esta réplica. No sé si... Es perfecto, Kiara. Es la misma máquina que encontramos o encontraremos. ¿Qué? Simplemente lo construí después de ver el primero. Quiero decir, se pasan mis recuerdos de... Cariño, cuanto más pienses en ellos, más dolor de cabezada. Yo cuidaré bien del niño. Y no os preocupéis. Volveré a tiempo para la celebración. ¡Adiós! Gracias, Amos. Sin ti... Tiene gracia. El niño no recordará nada de esto. No, pero recuerdo la luz. Transporte. Estar listo, señorita. Gracias, Capitán Brutter. Vamos, no quiero llegar tarde a la fiesta del local de Daxter. Tengo tanto trabajo. Además, no es lo mío. ¡Firme! Como nueva gobernadora de la ciudad, le ordeno, comandante de la nueva guardia carmesí, que me escolte a un asunto oficial. ¿Queda claro? Sí, señor. Quiero decirle... Sí, señora. Es decir... Puedes empezar a reconstruir la ciudad mañana. Esta noche vamos a celebrarlo con nuestros nuevos amigos. Además, tipo duro. Me muero por verte bailar. De eso nada. Bienvenidos al Roedor Druan, el carito más chulo y chachi de la ciudad. Echad un vistazo a la nueva decoración. ¡Oh! ¡Qué trofeo tan grande! ¿Importa el tamaño? Yo mismo le di lija al chiquitín, nena. Tonin dice que no sabe quién tiene la cabeza más grande. ¡Tú o él! No debemos olvidar a Bin y a todos los que sacrificaron sus vidas por derrotar al mal y proteger al niño. Sigo sin creerlo. El niño era yo. Tiempos mejores, ¿eh? Le echas de menos, ¿eh? ¿Sabes? El niño se ha convertido en un apuesto héroe. ¡Eh! ¡Ya es suficiente, señorita! ¡Corta el rollo! Créeme, cuando se pone así es de lo más mala. ¿Qué ha dicho? Algo sobre la esterilización y ciertas partes de tu madre. Mejor que no lo sepas. ¡Ay! ¡Un cabeza chapa! ¡Sí! ¿Qué? ¿Sabía que era él? ¿Estás bien? Marcelinas, no pensaríais que un lagarto gigante de aliento apestoso iba a impedir que asistiese a la fiesta más marchosa de la ciudad, ¿verdad? ¡Sabía que eras demasiado para ellos, grandullón! Ha salvado la ciudad y mucho más. Corcabeza chapa y su amenaza son historia. Y en algún sitio ha vuelto a empezar una antigua raza. Me alegro de volver a casa. Sí, pues descansa. Hay mucho por hacer y mucho tiempo para hacer. No digas tiempo. El anillo de la frisura se destruyó, ¿recuerdas? ¿Sabes? Mi madre solía leerme cuentos sobre Mar cuando me acostaba. Me daba un vasito de leche caliente de Boyaco y de Osito Chopi. ¿Cuentos? ¿Leche caliente? ¿Osito Chopi? ¡Tío, acabas de destrozar tu imagen! Tengo la sensación de que algún día conoceremos a Mar. Quizá esté más cerca de lo que crees. Eres el conductor oficial. ¡Ah, no! Ya estoy harto de aventuras. Además, nos avisarás antes de que algo pase la próxima vez, ¿verdad, Samus? ¿Verdad, Samus? Nunca se sabe lo que nos deparará el futuro. Espera, ¿sabes algo, verdad que sí, pajarraco? ¿Quién, yo? Oh, no. Solo estamos suponiendo. ¿Verdad, Samus? Hoy, mañana, solo el tiempo lo dirá. No, vas a contarlo ahora mismo. ¡Guau! ¡Ay! 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 ¡Ay!